Y grande, es porque tengo un Dios muy grande No quiero pecar más, quiero vivir con Dios Porque sin santidad, nadie verá al Señor No quiero pecar más, quiero vivir con Dios Porque sin santidad, nadie verá al Señor Paciencia, tienes tú conmigo Tú nunca me fallas, Él es mi fiel amigo Paciencia, tienes tú conmigo Tú nunca me fallas, Él es mi fiel amigo Mi gigante y mi maestro, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo a ti te amo Mi gigante y mi maestro Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo a ti te amo Santo, sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Cordero de Dios Digno, sólo tú eres digno Sólo tú eres digno Cordero de Dios Al Rey, yo he venido a adorar al Rey Cuando han venido a adorar al Rey Yo he venido a adorar al Rey Al Rey, yo he venido a adorar al Rey Cuando han venido a adorar al Rey Yo he venido a adorar al Rey Al Rey, yo he venido a adorar al Rey Al Rey, yo he venido a adorar al Rey Al Rey, yo he venido a adorar al Rey Cuando han venido a adorar al Rey Yo he venido a adorar al Rey Al Rey, yo he venido a adorar al Rey Cuando han venido a adorar al Rey Yo he venido a adorar al Rey Al Rey, yo he venido a adorar al Rey Cuando han venido a adorar al Rey Gracias.